GANADORA DE LA MEJOR EMPANADA DE GENERAL RODRIGUEZ Con accidente y todo Con accidente y todo Tuviste un comienzo bueno, arrancaste a cortar Vos misma lo estabas comentando Tuviste un leve accidente, te cortaste Si, me corte Y... ¿Qué paso? Nada, nada, me puse muy nerviosa Y dije, no, no voy a llegar, no voy a llegar Bueno, después me auxilié yo sola Y nada, igual terminé Igualmente vos también estuviste diciendo que estabas tranquila Si, 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 totalmente Siempre con confianza Si, totalmente Sabías que lo que hiciste estaba bien Si Por lo menos para vos Si, si, totalmente porque Le puse mucho cariño a la receta Más que nada Es una receta original No tiene nada de ningún lado Traté de representarlo de la mejor manera posible Al pueblo de GENERAL RODRIGUEZ Detalles que utilizaste en la empanada Que llamó la atención de toda la gente Productos locales Productos locales Productos de industrias que están radicadas acá En el pueblo de GENERAL RODRIGUEZ Que es algo muy importante Para resaltar porque Podría haber utilizado otros productos Pero decidí utilizar los productos que tenemos acá Y aparte la cantidad de Ah bueno Notas de colores En principio Los huevos también son colorados Porque es una manera de representar A las industrias avícolas que tenemos acá en GENERAL RODRIGUEZ Después los morrones que le dan texturas diferentes Utilicé el verde, el amarillo y el rojo Porque los tres tienen diferentes sabores Entonces bueno Me pareció importante también jugar un poco con los colores De eso se trata también la cocina ¿no? De que la otra persona pueda transportarse a otro lugar Bueno y el tema del diámetro de la empanada es 12 Y los pliegues del repulgue son 12 también en representación Al aniversario del pueblo de GENERAL RODRIGUEZ Justamente el 12 de mayo que hace muy poquito lo estábamos festejando Totalmente Bueno Así que bueno ahora contenta de festejar con la familia Feliz, feliz La verdad que no me lo esperaba Sabía, confiaba en la receta que había hecho Pero no puedo creerlo Alguien que le quieras agradecer A mi mamá que está de manera incondicional siempre conmigo A mis hijos, a mi hermano, a mi cuñada, a Gaia Que están siempre, siempre, siempre apoyándome en todo lo que emprendo Y la verdad que eso es importantísimo La familia y el acompañamiento es muy importante Y ahora prepararse para lo que viene Ahora sos la campeona de la mejor empanada de GENERAL RODRIGUEZ Totalmente, no me la creo Bueno, felicitaciones y no sé si algo más querés decir vos No, 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 no Agradecísima al jurado, a los participantes La verdad que bueno, por ser el primer encuentro Fue todo bastante caótico Pero dentro de todo Fue todo muy lindo, bastante organizado Caótico, pero organizado Y ahora terminar de curar el dedo También, también La verdad que muy orgullosa y muy feliz No, hoy, hoy la verdad que no tenía palabra de agradecimiento al señor intendente Que me apoyó en este sueño Porque este sueño lo tengo hace varios años Más de seis años Que lo quiero hacer la fiesta de GENERAL RODRIGUEZ Y hoy se me lo cumplió Bueno, hoy fue la fiesta de la empanada Digo, y usted es la campeona nacional de la empanada 2018 Yo salí campeona nacional en el año 86 en Famayá Tucumán Y en el 2018 salí campeona argentina donde participé con todas las provincias de Argentina ¿La especialidad suya de la empanada? Empanada de matambre cortada a cuchillo Bueno, y hoy tuvo la oportunidad de ver un montón de mujeres que en el arte culinario se destacan ¿Qué le pareció? No, la verdad que estuvieron muy bien A pesar que tenía un poquito de nervio Pero yo la noté que después se calmaron porque le hablé mucho Que esta es una junta de las mujeres para llevar a Rodríguez y a todo el país Pero que se estén tranquilos porque yo quiero que salga la mejor empanada Rodríguez ¿Llegó a acatar alguna? ¿Aprobó alguna? No, 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 porque yo soy la que estaba organizando Y yo invité jurados muy importantes que querían que degusten ellos la empanada Rodríguez ¿La empanada que ganó tiene la particularidad que todos los productos son de General Rodríguez? Sí, algunos sí, sí, sí Y además me gustó por el repugio que ella lo nombró mucho a General Rodríguez ¿Se va orgullosa usted? Yo muy feliz, la verdad que te digo que no tenía palabra hoy porque me caí un poquito Porque la verdad estaba muy emocionada de ver tanta gente que vinieron Hace mucho que el predio de la estación no estaba así, ¿eh? Sí, sí, sí De gente hace rato Sí, sí, la verdad que vinieron no solo de General Rodríguez, ¿no? Vinieron de Capital, vinieron de Garín, de Pacheco, inclusive vino jurado de Tucumán Así que la verdad que muy bueno, muy contenta yo por eso ¿El año que viene se va a volver a repetir? ¿Es la idea, digo, para la fiesta del pueblo? Yo quiero llegar mucho más porque quiero que llegue la fiesta de la empanada La mejor empanada rodriguense que sea provincial Ese es otro sueño que quiero que, ojalá que se me lo cumpla Bueno, por este camino se va a cumplir Sí, sí, porque yo vi muy entusiasmada tanto a la gente como a los participantes Y bueno, que el próximo año ya podamos organizar un poco más Porque la verdad que cuesta un poquito organizar esto Pero bueno, lo hago con tanto amor que para mí General Rodríguez es algo muy importante Donde yo estoy ahora viviendo hace 30 años Así que el señor Intendente Mauro García me apoyó en todo Como también estuvo Ana Paula, Paulita, el director de Cultura La verdad que una gente maravillosa que me apoyaron en esto Bueno, para el año que viene ya vas a tener más experiencia Por lo menos vas a estar menos nerviosa Yo nerviosa en este sentido emocionada por ver de De ver esas participantes que tenía tanto entusiasmo de estar ahí Nada más, pero yo sabía que esto iba a salir bien, bien Había de todos los condimentos, digo, había una empanada paraguaya también? Sí, también hubo de Paraguay La señora, por supuesto, radicada aquí en General Rodríguez Pero hizo una empanada así de... Pero la verdad que estuvieron todas bien Me gustaron las presentaciones que tuvieron las chicas Estaban todas en orden Ninguno estuvo mal Así que las felicito igual a todas Por más que no hayan ganado Me gustaría que sigan Como yo le dije, tienen que... Hay que llegar a los brazos Hay que seguir adelante y el próximo año Ojalá... Gane otra Y que sigan a los brazos de Rodríguez Y que haya más competidoras Porque hay muchas, muy buenas cocineras acá en General Rodríguez Sí, 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 hay muchísimas Bueno, pero como este evento se lo organizó muy rápido Así que... Pero sí, ya si Dios quiera Vamos a tener más gente próximamente Y capaz que tengan que hacer hasta una etapa clasificatoria Para después, digo, que llegara a la final Si son muchas Sí, sí, porque yo quería hacer una preelección Se anotaron muchísimas Pero no sé si eran los nervios de que no tenían De no querer participar o no sé cuál es el motivo Había 28 participantes Y se me bajaron No sé cuál es el motivo Pero bueno, capaz que sea con el miedo de participar Pero... Yo pienso que para el próximo año sí va a haber Bastante más porque el entusiasmo Que vieron hoy en la gente Creo que va a haber más Seguramente Sí Felicitaciones Muchísimas gracias Y bueno, gracias por hacer la nota Y que siga adelante General Rodríguez Bueno Paula, yo sé que no sos muy adepta De hacerte entrevistas Pero hoy el predio La verdad que se vistió de fiesta Como algunas tantas veces Que hay muchísimas fiestas La verdad que sí En este 151 aniversario de nuestra ciudad En conjunto con la fiesta de la empanada Que se realizó acá en el predio de la estación Predio Estación Cultural Que venimos desarrollando La mayoría de los fines de semana Diferentes actividades Fue una fiesta total Porque trabajaron La feria de Somos Cultura Cocina En conjunto con la feria Somos Productoras Y bueno, habrás visto La cantidad de gente que nos visitó No solo de nuestra localidad Sino de muchas localidades vecinas Y a su vez De otras localidades más lejanas Hablábamos con María Cuello Y nos contaba lo difícil que es organizar Un evento gastronómico No me imagino organizar toda la feria En este momento tenemos 120 emprendedoras Cumplimos un año trabajando ya con Somos Productoras el día 15 de abril Más que contentas porque cada día crece más Somos productoras Incluso vienen ahora de otras localidades Como de Mercedes De Pilar De Luján Moreno A querer sumarse a nuestra feria Pero bueno, por el momento Estamos con los locales Con todos los emprendedores locales Y después tal vez se abra una ventanita para Una puertita para que nos visiten Emprendedores vecinos Es utópico pensar en una feria regional Una vez por mes O una vez cada dos meses Para albergar a estos que quieren venir Estaría fabuloso Una vez cada tanto hacer algo así Y sumar Porque cada semana me viene pasando Que se quiere sumar más gente Entonces eso estaría genial Tratar de organizar de interlocalidades Entonces estaría muy bueno Y este tipo de concursos Como el que se hizo hoy También son muy importantes Porque muestra Digo Parte de la cultura rodríguez Desde el punto de vista gastronómico Sí, obviamente María Es Reside en nuestra localidad Y siempre Está promocionando La empanada tucumana En En diferentes provincias Que la invitan incluso Para participar Y Y llevar adelante Otros concursos Y bueno, esta vez Tuvimos La posibilidad De poder hacerlo En nuestra localidad Que está fabuloso Y el gran cierre Con Teresa Pagodio Que es La frutillita de la torta No, lo que más me gusta Es el encuentro con la gente Y la sensación De que yo Como también soy de un lugar chico Ahora bueno, corriente Ahora corriente Capital ya es grande Pero bueno, cuando yo me vine Hace 40 años Un poco más de 40 años La verdad es que era Una ciudad chica Conocíamos todos Yo salía Para ir a hacer Alguna Una compra Que me mandaba Mal al almacén Y tardaba como media hora Porque iba a saludar A los vecinos Bueno, ahora te pasa lo mismo Si salías a la calle Por eso, eso te quería decir Que la sensación esa hermosa De que todos me saluden Y que haya ese cariño Y sigue de vuelta Como si nos conociéramos De toda la vida Me gusta mucho Y disfruto Cuando me pasa eso Como hoy acá Seguís creando Porque necesitaste Cuantas canciones nuevas De menos tres Y no conté mal Porque lo que pasa es que Si, yo no puedo evitar Escribir canciones Ni quiero Es lo que más me gusta hacer Y es lo que hago Esa es mi profesión Y amanecer Siempre son historias Que quiero contar Sentimientos Que quiero compartir Siempre estoy escribiendo Y aparte Hay algunas letras inclusivas Y también un homenaje A las mujeres Bueno, esa es una canción nueva Que voy a grabar en breve Un sencillo Single Así que es un homenaje Al movimiento de mujeres Que creo que es Extraordinario Y que en el mundo Es un ejemplo Es vanguardia en el mundo Lo que ha pasado Con el movimiento de mujeres En Argentina Bueno, tu generación Fue pionera Claro, mi generación Y tantas otras Pero la nuestra Quizá fue una de las que más Peleó cuerpo a cuerpo Por muchas reivindicaciones Y recuperar Primero adquirir derechos Que no teníamos Y afirmar otros Que teníamos Pero que siempre Nos dejaban como acostados Bueno Y en la política La paridad También trajo Un aire renovado Porque la visión De la mujer es distinta Sí, sí Es muy importante Que participemos Somos activas Generadoras De un montón de cosas En una comunidad Y además También me parece muy importante En el movimiento De mujeres en música El movimiento De mujeres en música Ha logrado muchas cosas No había Cupo de mujeres En los festivales Siempre Siempre Se programaban Solamente hombres Y gracias a la ley De cupo Por la que militamos Y luchamos Hoy no pasa eso Cuando ves chicas jóvenes Digo que se acercan A escucharte Digo con la historia Que tenés que sentir Digamos que están en esa línea Me resulta muy emocionante Que pase eso Creo que es muy importante Que pase eso Ya las nuevas generaciones Tomaron la posta Y esto no se tiene nunca más No se para No Ya está Por último Entonces vas a seguir grabando Se viene un disco Con nuevas canciones Se viene un disco nuevo Un disco nuevo Quizá antes del fin de año Voy a grabar primero Primero un sencillo Y después voy a sacar el disco Y en eso estoy ¿Cómo te llevas con las nuevas tecnologías? Porque viste que hoy cambió La manera de escuchar música Pasamos de los long plays Sí A Spotify por ejemplo Sí, pero igual Yo además Que están en toda la plataforma Mis discos También yo lo quiero tener en forma Tenerlo en la mano Es un regalo Es un regalo Ya lo creo En forma física Es muy bueno